Hola amigos, yo me llamo Elizabeth Zelaya, quería hacer otro video, sé que ya llevo mucho tiempo sin hacer un video, quería hacer una rutina de mi maquillaje cotidiano, va a ser algo muy sencillo, ya no soy profesional, entonces, ok, aquí vamos, yo siempre empiezo con mis labios y uso Carmex o Chapstick, y solamente empiezo con tratar mis labios, más o menos, voy a hacer mi maquillaje, siempre me gusta poner algo en mi cabello, tengo un pañuelo que me gusta usar. Como dije, no soy profesional, entonces, a veces no sé cuáles productos van primero, pero mi carita ya está limpia. Tengo, es un hidratante para la piel, creo que se llama Purlice, Blue Lotus Balancing Moisturizer, para hidratar, prevenir líneas finas en la piel, y dice también que preparar la piel para el maquillaje. Empiezo con este producto. Y más o menos, mis manos también ya están limpias, muy limpias. Me gusta usar, se me olvidó como decir sunscreen, pero para prevenir este, pues para el sol, ¿no? Una crema solar de Sandvam, dice que es resistente al agua por 80 minutos, no tiene fragancia, es vegano, ok, ya, ya mérito, ya, no tengo, pero, más o menos, luego, de nuevo, pongo la crema, no queremos jalar la piel, como dicen unos, el cutis, se me hace como una palabra muy chistosa esa palabra. También lo pongo en mi cuello, mi cuello maduro. Mi esponja, que está, eh, necesita una limpiadita, pero no hay problema, ¿no? Valencia. Voy a poner Muy poco, yo no uso mucho maquillaje. Muy poco, yo no uso mucho maquillaje. Muy poco, yo no uso mucho maquillaje. Muy poco 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 maquillaje. Gracias. Esta es mi bolsa de maquillaje, la compré en México, tiene su cerradera se dice, creo que no se dice así, zipper, y me encanta, se cierra, no es como una bolsa típica de mercado, así que usan en México, pero sí es, me encanta, entonces aquí es donde guardo mis maquillajes, este producto me encanta, es de Origins, Mega Mushroom Relief and Resilience, es una crema y esto lo uso para hidratar, me encanta este producto, a ver, les voy a enseñar rapidito, entonces es algo, y luego te lo pones en la cara, me encanta como yo sufro de mi tiroides, entonces me encanta como se siente eso, porque siempre mi piel es muy reseca. Tengo esta paleta, con mi blush, voy a usar este color, también unos toquecitos, que te lo pones en la cara, me encanta como yo sufro de mi tiroides, ya no me veo muerta ok enseguida este producto ya llevo mucho tiempo con él de milani es un primer para para las sombras déjenme saber si hay un primer para las sombras que a ustedes les encanta porque si siempre ando buscando un buen primer mis ojos mis mis párpados siempre son así como que no sé grasos o si me entienden no ok y fácilmente pues y pues luego el maquillaje como que no se ve bien pero este primer ya llevo como un año con él y me encanta más o menos y honestamente voy a usar no sé un color o dos colores a ver esta paleta chiquita de morphe tiene colores que a mí me encanta ya se quebró ya ya se me quebró pero tiene así como colores mucho voy a usar más humo el más sencillo honestamente creo que viene siendo este yo soy muy sencilla creo que es huevo nada más pero muy sencilla no me gusta así como colores muy llamativos como colores para darle un poquito de color a mi párpado porque también mis párpados son un poquito más más oscuros entonces cuando no tengo sombra como que mi ojo se ve muy cansado poco a poco espero que ustedes tuvieron días festivos no de la navidad el año nuevo que se la pasaron muy bien más o menos otra cosa que me gusta hacer es algo no más no sé ni creo ni es una sombra es un highlighter creo que para cosmetic highlighters de eeuf voy a usar este me encanta usarlo un poco aquí la entrada de mis párpados de mi ojo tengo esta brocha un poquito solamente si me preguntan dónde voy a ir más al rato creo que voy a ir a comprar un pan dulce ahí veremos si no pues para verme bella para mí misma no a veces tenemos que hacer eso es muy fácil caer en no querer como que verse bien cuando uno se ve bien se siente muy bien no sé que pues a veces yo también tengo mis momentos de depresión y es bueno levantarse tratar de ponerse una ropita no que no sea sus pijamas un poquito de maquillaje para verse bien para uno mismo no solamente el maquillaje es para verse bien para otras personas o para usted para para sí mismo si usas maquillaje a veces es difícil especialmente si tenemos niños bebés gente que cuidar pero aunque sea algo sencillo este lápiz es para darme un poquito de color a mi piel a mis labios normal para uno a mí mis pestaños o Gracias. Gracias. se ve porque hay tanta luz por el aro que no tengo ceja aquí empieza mi ceja entonces no es que empieza acá y a mí no sé cómo hacerme las cejas honestamente yo nomás las dejo así como son naturales y las relleno como son tan finos el pelito y el cabello que tengo el pelo es tan fino nomás relleno un poco algo muy sencillo un poquito más ok y Gracias. Ok, creo que sería todo, más o menos, digamos, no es perfecto. Y en esta luz me veo un poquito anaranjada, pero no pasa nada. Ok, amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Agradezco su tiempo. Espero verlos pronto. Espero estar haciendo más videos.